Hola Acuario, les habla su amiga Isabel Rido. Traigo esta tirada semanal y aprovecho para saludar a todos mis amigos de Latinoamérica, de España y de cada rinconcito donde me estén escuchando. Muchísimas gracias. Para esta tirada semanal vamos a utilizar el viajero sagrado, el destino sagrado, los unicornios mágicos de Dorín Virtú, el tarot psíquico, el tarot esencial y obviamente cristales y ángeles de Dorín Virtú. Así que vamos a comenzar esta tirada con el mensaje de los unicornios mágicos y cristales y ángeles. Vamos a ver Acuario, te sale la carta de habla de lo que sientes en este momento. Si sientes algo que necesitas decir en este momento, díselo a la persona adecuada y dice, dile a un amigo cómo te encuentras. Quizás te sientes ansioso, triste o deprimido, Acuario. Es muy importante compartir tus sentimientos, es algo básico para poder recibir el apoyo y el consejo necesario, Acuario, porque muchas veces guardamos las cosas y eso lo convertimos en ansiedad. Luego eso se convierte en ataques de pánico y luego al final vamos a necesitar medicamentos para controlar esos ataques de pánico por esas emociones que tenemos tan internalizadas que no hemos podido sacar Acuario. Así que si puedes, háblalo con un amigo o con una amiga y si necesitas apoyo, pues más profesional, puedes acudir también con un psicólogo o psicóloga que te asesore un poquito. Siempre hay que pedir ayuda si es que la consideras necesaria. Sobre todo para los hombres, luego a los hombres les cuesta mucho más decir sus sentimientos y sus pensamientos, pero luego esas situaciones se convierten en cosas más difíciles de manejar y en depresiones que luego pues llevan a cosas más difíciles. Bien, viene para ti un cambio Acuario, un cambio importante. Aquí vemos un unicornio entrando por una puerta. Quizás en el 2020 habían puertas que se te cerraron, situaciones que no salieron muy bien, cosas que te entristecieron en este 2021. Por fin se abren esas puertas que se cerraron. Vienen cambios importantes para ti, quizás un cambio de rumbo, quizás te dediques a otra cosa en este 2021, quizás surjan cosas que te gusten, otras que no te gusten, pero bueno, así básicamente son los cambios, son novedades tanto positivas como negativas. Y te sale la carta de decide. Aquí vemos un unicornio muy bonito con flores y aquí básicamente un unicornio de fuente y dice, ha llegado la hora de tomar una decisión clara sobre lo que quieres, así que no no permanezcas inmutable, no permanezcas en el stand-by, decide, toma acción y pues te confirma los cambios, pero pues básicamente las decisiones que tienes que tomar. No tengas miedo de tomar estas decisiones que son realmente importantes para tu futuro. El mensaje del viajero sagrado, este es uno de mis oráculos favoritos. Y te sale la carta de que vas a ser protegido o protegida por los ángeles. Aquí vemos un ángel que básicamente te está viendo, te está guiando y te está cuidando, Acuario. Yo no sé si sientes esa presencia, pero definitivamente eres bendecido o bendecida y es muy probable que alguien de tu familiar, algún fallecido o algún ángel esté cuidando en este momento de ti, Acuario. Dice que tú eres muy querida por los ángeles y creo que es un mensaje muy bonito para ti, Acuario. Y te sale la carta de la lluvia rejuvenecedora, Acuario. Todos quisiéramos pues básicamente mantenernos joven, esplendorosos y en plena forma. De alguna manera tú puedes permanecer joven, Acuario, evitando los disgustos o sabiéndolos manejar, aprendiendo a manejar bien la frustración, comunicando tus sentimientos, estando junto a tus amigos o así que alejado de las noticias negativas y pues comiendo lo mejor posible. Por ahí quizás comer productos orgánicos, de esta manera puedes mantener tu juventud. Y dice que vas a limpiar tu pasado y curar tu presente y eso es básico para rejuvenecer. El perdonarte y perdonar a los demás que te pudieron haber hecho daño. El manejar la frustración de no haber podido solucionar ciertas cosas. Y el curar el pasado, clarificarlo, limpiarlo y también curar tu presente, Acuario. Eso es básico para mantenerte joven. Y también te sale la carta de tomando atajos. Aquí básicamente vemos una persona que lleva una luz y que va hacia un lugar específico, un lugar donde hace calor, donde se puede guarecer, resguardar y cuidar. Dice que vas a recibir las respuestas y que esas respuestas están dentro del lugar hacia donde te diriges, Acuario. Vamos con el destino sagrado que básicamente nos habla de competencias que tienes tú como persona, Acuario. Y pues seguramente tienes muchísimas. Eres una persona, pues una persona muy inteligente, Acuario. Los Acuarios son personas líderes que saben comunicar, que saben guiar a las personas. Y pues básicamente el elemento que es el aguador nos habla de que tienen muchas habilidades en la parte de la comunicación. Bien. Te sale la carta de la apertura, de los nuevos conocimientos, de los nuevos horizontes, de la posibilidad de tomar un nuevo camino, Acuario. Quizás algunos de ustedes corten el cordón umbilical y se vayan a vivir a un lugar diferente donde está la familia. Quizás planeen hacer una licenciatura o un posgrado en el extranjero. Tengan algunos planes importantes que tengan que ver con este tema del extranjero. Quizás terminar un idioma. Tienen muchísimos sueños y muchas ilusiones. Y es básico, Acuario, que comiences a planear tu destino para que luego no te vayas a frustrar. Eso básicamente te está avisando esta carta y que se abren los caminos para ti, Acuario. Así que aprovecha que están abiertos los caminos para cumplir tus deseos. Si estás buscando trabajo, comienza a aplicar muchas vacantes en internet para que te llamen. Y te sale la carta de Relays. Aquí básicamente te dice que te des cuenta de que ya estás madurando. Aquí vemos un árbol en plena época otoñal y vemos los rayos de sol cayendo y las hojas cayendo. Nos habla de una etapa de maduración tuya, una etapa de poder comunicarte bien contigo misma y con los demás. Vas a hablar claramente. Vas a defender tus ideas. Vas a ser una persona mucho más asertiva que en el pasado, Acuario. Y vas a comprenderte, cuidarte, apapacharte y sobre todo perdonarte. El siguiente mensaje para ti. Uy, te sale una carta muy bonita. Nos habla de la transformación. Aparte de esa madurez que viene para ti de esa apertura, nos habla de cambios que van a ser muy positivos para ti, Acuario. Vas a pasar de una oruga o de un capullo a una mariposa. Nos habla de una transformación total, Acuario. Y es muy importante que en esta época cuides mucho tu aspecto físico, que si es necesario hagas una dieta, porque una persona muy importante, Acuario, se va a fijar en ti, tanto en el amor como en el aspecto laboral. Y es importante que cuides tu imagen, que cuides tu vestimenta, que comiences a hacer ejercicio, que comiences a adelgazar, Acuario y sus kilitos de más, porque viene una oportunidad muy importante para ti. Y es básico que estés en forma para tomar este nuevo reto en tu vida, Acuario. Bien, pues con esta tirada voy a decirte tu horóscopo semanal, amigos y amigas de Acuario. Bueno, pues esta semana te vas a sentir un poquito enojona o enojón, así que controla tus emociones, Acuario. Estás protegida o protegida por los ángeles. Vas a tener una nueva ilusión. Te vas a enamorar. Esta semana vas a sentir que tu sistema de vida ha cambiado, porque vienen nuevos cambios para ti. Y quizás añoras la libertad de la que disfrutabas hace ya un tiempo. Pero esta semana vas a ser glorioso o gloriosa y te puedes hacer cambiar la perspectiva por completo de tu vida. Esta semana no va a ser un día fácil, sino aquellos complicados con horas que cuestan de pasar, pero podrás concretar un tema que es súper importante para ti. Quizás cerrar un trato, hacer un negocio o realizar una venta fantástica. Te va a dar la vuelta al mal humor, Acuario. No te agobies que en el trabajo duro siempre tiene su recompensa y la tuya será espectacular. La vida te tiene sorpresas y vienen para ti nuevas oportunidades, madurez y una transformación completa. Pero tienes que estar listo o lista para este cambio y esta transformación. Tienes que cuidar mucho tu aspecto físico, tu alimentación, hacer ejercicio, porque vienen importantes cosas a tu vida y también la posibilidad de que con estas actividades, con ese trabajo, recibas ayuda y algún tipo de curación o rejuvenecimiento para tu vida, porque te va a transformar de manera total. Bien amigos y amigas, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado la tirada. No olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia, pues dame like. Muchas gracias y hasta la próxima.